Buenas tardes, defensores de la tierra, buenas tardes desde el Madrid Republicano y la Resistencia. Desde la Castilla Comunera quiero hacer un más que sentido saludo a la República Catalana ya en marcha. Estos días estamos asistiendo a un juicio político en el Tribunal Supremo Español en el que no solo se juzga a un conjunto de personas, se juzga al conjunto del pueblo de Cataluña, se juzga al conjunto de demócratas y se juzga al conjunto de republicanos y republicanas de todos los pueblos del Estado. El régimen del 78, a través de este juicio, demuestra su aún fortaleza represiva, pero demuestra sobre todo su debilidad política, su total incapacidad para afrontar a través del diálogo, a través de la política, la solución al conflicto entre Cataluña y el Estado monárquico español. Dicen que no está juzgando las ideas independentistas, que está juzgando una práctica, según ellos, ilegal. Pero ¿para qué son las ideas políticas si no es para poder ponerlas en práctica al servicio de la sociedad? Sí están juzgando las ideas, porque estas no son nada sin la praxis. Para terminar, quiero expresar el cansancio y el rechazo que sentimos las y los madrileños y castellanos en general, al menos una buena parte de ellos, porque se nos utiliza como el argumento para impedir la puesta en marcha de una solución política y dialogada a la actual situación. La manifestación del 16 de marzo en Madrid, en apoyo a los presos catalanes y por el derecho a decidir, a la que estamos convencidos que asistirán miles de madrileñas y madrileños, será una amplia y profunda expresión de solidaridad en la lucha contra el autoritarismo español y por el cambio republicano. Porque la autodeterminación no es delicta, es un dret. Us esperemos a tothom, el 16 de marzo en Madrid, make a move, viva la república catalana, viva la solidaridad entre los pueblos, no pasarán.